¡Vamos al Mundial! ¡Señores! ¡Hoy es jueves y hoy vamos a estar en Tres Gruperos para que nos ven a las 5.30 de la tarde! ¡No me tires en la Huacana 18! ¿Qué pasó? Señores, no le cambies. Estoy más hoy aquí en su canal 3 a las 5.30 con sus amigos de Tres Gruperos. ¡Salud, señor! ¡Vamos al Mundial!